Un operativo inopinado se realizó en la cuarta cuadra de la calle Bolívar, donde se intervino dos domicilios que funcionaban como cabinas de internet informales. Además de no estar permitido este tipo de actividades, en estos establecimientos no se respetaba el distanciamiento social, desacatando las normas de bioseguridad. El alquiler de cabinas para juegos online, en el cual se han intervenido, repito, dos locales, el que vemos en pantallas, color roja, así mismo como la que está en el lado de los efectivos policiales, en el cual han procedido a la imposición de las papeletas, pues como sabemos todavía este rubro se encuentra suspendido porque congrega aglomeración de personas y obviamente se busca la reducción de la tasa de contagiados por la COVID-19, son al menos… Los ciudadanos intervenidos fueron saliendo uno a uno con su respectiva multa por desacato a las normas sanitarias para combatir la COVID-19. El Alferes Galvez, quien estaba a cargo de este operativo, manifestó que el trabajo realizado fue gracias a la investigación por parte del grupo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. … … … ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¿Cuántas personas han sido intervenidas? 15 personas, a todos mayores de edad y a todos se les ha puesto su papeleta ¿Cómo llegó el dato a ustedes de que estos dos lugares jugaban jugando online? Es un trabajo, un grupo de inteligencia, ellos nos ponen información y nosotros nos intervenimos Inmediatamente Inmediatamente, todo se le ha puesto su papeleta ¿A partir del lunes con las nuevas disposiciones se va a seguir haciendo esta clase de operativos? Claro, hay diferentes tipos de actividades que solamente pueden realizar las personas Dependiendo del aforo, qué actividades se pueden realizar, qué otras no, exacto Pero queda prohibido el uso de cabines de internet alquiler, eso no se puede decir Están prohibidos, están prohibidos, exacto, están prohibidos Acá no han podido ingresar, pero no se respetaba el distanciamiento, sin mascarilla Por otro lado, el alférez manifestó que se encuentra en investigación Las diferentes denuncias realizadas donde indicarían Que esta calle se habría convertido en la nueva zona rosa de la ciudad ¿Qué tal es?